hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motores por planet vamos a hablar el día de hoy de las palabras de charles claire ya que se encuentra animado y muy emocionado por lo que sintió con el sf 24 en las primeras vueltas que dio bueno vamos a empezar qué fue lo que dijo que comparación hay con el sf 23 y qué es lo que espera para esta temporada el piloto monedas cuando te invito a que te suscribas al canal dejamos like activa esa campanita y ya me todo lleno con la situación recordemos que ferrari presentó esta semana el sf 24 una revolución comparada con el sf 23 cambiando de concepto con algunas cosas nuevas una livery muy linda a mi parecer pero aunque por ahí es demasiado pronto para decir si es competitivo o no lecler dijo que el ferrari sf 24 se sintió más saludable por así decirlo en sus primeras vueltas en el filming de en comparación con el sf 23 del año pasado que ya desde el principio él había anotado en la temporada anterior en ese filming day que hizo ferrari durante la presentación que era muy difícil de conducir el mono plaza bueno ferrari como dijimos presentó su coche en maranello y tanto él como carlos sainz dieron algunas vueltas para poder familiarizarse en fiorano con lo que era el filming day que permite 200 kilómetros de rodaje bueno esta temporada el jefe de equipo fred basur confirmó que alrededor del 95 por ciento del auto había cambiado en comparación con su antecesor que fue el único que venció a red bull en la temporada anterior durante un gran premio como lo fue esa victoria de carlos sainz a singapur sin embargo una sola victoria en el transcurso una temporada rara vez es suficiente para satisfacer a un equipo y sobre todo un equipo de la talla de ferrari ya que como dijimos han trabajado duro en este invierno para poder producir un coche capaz de competir por más victorias y obviamente el objetivo de ferrari sigue siendo luchar por el título como en los así de de maglaren de mercedes de aston martin sus equipos que se han acercado durante la temporada anterior y han estado cerca red bull sólo que no del red bull de smacks orstappen pero en cuanto a reclare recordemos que la temporada pasada consiguió cinco poles pero no pudo convertir ninguna en victoria ya que el sf 23 resultó bastante impredecible a la hora de conducir y red bull tenía un gran ritmo de carrera en comparación con ferrari donde el fuerte de este monoplaza era el día sábado lo que habló leclerc que no es garantía pero que a la hora de conducirlo sintió mucho más cómodo comparado con la temporada anterior en esas primeras vueltas que dieron ferrari se enfocó más en también poder mantener esa gran velocidad de una vuelta que tiene pero en el trabajo del ritmo de carrera en el cuidado de los neumáticos bueno en todo esto se enfocó ferrari con este sf 24 que recordemos es el primero bajo la dirección de frederick buzzer pero volviendo con todo esto habló un poquito charlie clerc y dijo lo siguiente recuerdo que después de la primera vuelta del año pasado o fueron las primeras tres o cuatro vueltas no estaba muy contento con el comportamiento del coche el coche era muy muy difícil de conducir este año el coche se siente más sano y en su lugar mejor por otro lado y quiero insistir en ese punto eso no significa nada la competitividad del coche porque si otros equipos han dado mayores pasos adelante en términos de ganancia de tiempo por vuelta entonces puede ser un coche más fácil de conducir pero si no lo suficientemente rápido no lo será la pista así que en términos de competitividad es muy difícil decirlo en términos de sensaciones reales en las primeras vueltas diré que he tenido mejores sensaciones este año que el año pasado obviamente hubo una aportación clara por parte de nosotros los pilotos que fue la capacidad de conducción del coche 2023 que era extremadamente sensible a los cambios de dirección del viento a los cambios de condiciones exteriores y eso nos hacía muy muy difícil sacar el máximo provecho del coche ha habido mucho trabajo y basándonos en el simulador hemos dado un paso importante en ese sentido bien están las palabras de leclerc hablando de toda esta situación que se está viviendo en maranelo con las expectativas que hay comparado con la temporada anterior no el tema de hablando esa ventana de funcionamiento que era muy mínima que tenía el sf 23 y que al parecer han mejorado para este monoplaza han tenido en muy en cuenta lo que decían los pilotos a la hora de desarrollarlo recordemos que ferrari la temporada 2023 es algo que por ahí pasa por alto pero es la primera temporada desde el 2012 de temporada normal por así decirlo sacando lo que fue el 2020 es una temporada que fue atípica no en la cual ferrari logra ir de menos a más a qué me refiero con eso ferrari siempre iniciaba fuerte las temporadas y terminaba muy complicado en las últimas carreras en cuanto a la batalla de desarrollo como se vio por ejemplo en esas luchas por el título de fetel en 2017 18 que se quedaba corto bueno en 2022 pasó lo mismo fueron de más a menos arrancaron muy bien y terminaron muy complicado incluso estuvieron muy cerquita de perder esa segunda posición con mercedes bueno en 2023 ferrari fue de menos a más sumó más puntos en la segunda parte de la temporada que en la primera parte de la temporada incluso mejoraron el monoplaza hacia el final de la temporada se sintieron más cómodos con el desarrollo del auto a la hora de gestionar los neumáticos y todo eso es un buen envión para cerrar la temporada y se espera que lo puedan mantener para esta temporada y es donde se espera puedan reforzarnos iniciar fuerte y terminar fuerte la temporada eso es lo que necesita ferrari cierro con este tema vamos a hablar un poquito de sean montchox quien va a ser el nuevo director técnico de la fría así es el ingeniero francés va a asumir el puesto que dejó tingos que había desempeñado hasta final del año pasado antes de dejar este organismo e irse a racing bulls con el objetivo de trabajar en este equipo para 2026 bueno montchox va a reportar directamente nicolás tombasi quien era el antiguo director de monoplaza de la fía que se unió en 2018 las responsabilidades que va a tener el francés va a ser similar a las que tenía gos va a desempeñar un papel clave de las nuevas reglas para 2026 recordemos que montchox tiene una larga carrera la fórmula 1 comenzó con toyota ya en 2002 donde se desempeñó como jefe de aerodinámica hasta bueno después pasar a ferrari ya en la temporada 2010 que fue hasta 2012 donde permaneció y bueno siguió trabajando en diferentes proyectos como digo estuvo en sauer en las últimas temporadas como jefe aerodinámica después tras la marcha simón de resta en 2019 prácticamente ascendió al puesto director técnico y bueno ya fue reemplazado por james key la temporada anterior prácticamente ya es donde montchox ahora se produce este cambio no que va de la fórmula 1 a la fía hemos visto que muchos han salido de la fía hacia la fórmula 1 que ha tenido la fía últimamente muchas salidas importantes como ya lo hemos detallado y obviamente la reestructuración dentro del organismo es algo que ha despertado por ahí cierta preocupación sobre todo en los jefes de equipo fórmula 1 el director del equipo mercedes toto wolf que lo había dicho y que él espera que dentro de la fía pueda tener una mayor estabilidad de cara a lo que se viene en el futuro porque ha sufrido muchos cambios la relación entre la fía y la fórmula 1 ya lo hemos analizado que no es la mejor pero bueno esto de llevar gente de la fórmula 1 a la fía no es algo nuevo pero montchox como digo es un tipo muy experimentado y que va a ahora sumarse a la fía pero si opinó como toto wolf en lo que dijo no a mí me parece que la fía necesita encontró una estabilidad en esta reestructuración que está sufriendo es un ente que ha perdido mucho poder en comparación con la fórmula 1 y en esa lucha que están teniendo política entre la fórmula 1 y la fía la fía está perdiendo hoy en día realmente lo que trataba de hacer la fía con este todo lo que fue esta novela de Andretti que ahora ya ha quedado por ahí un poquito en el pasado fue dar un golpe fuerte a la fórmula 1 y demostrar que eran ellos lo que mandaban pero la fórmula 1 le devolvió el golpe y aún más fuerte entonces creo que eso ha afectado aún más a la situación en la que se encuentra hoy el interrector que como dijimos está sufriendo una reestructuración pero la llegada de montchox me parece que es un buen una persona de un muy buen calibre y de mucha experiencia que va a servir a la fía cierro por acá con este vídeo dejame en cuenta de lo que opinas suscríbete al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós